En Siria al menos 10 personas perdieron la vida y otras 40 resultaron heridas en un atentado con carro bombo en la ciudad de Latakia. Un portavoz de la gobernación aseguró que terroristas hicieron estallar un vehículo con una gran cantidad de explosivos frente a la plaza principal de la ciudad. Hasta el momento ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque. En Grecia más de 4.000 migrantes desembarcaron en el puerto de Atenas provenientes de la isla de Lesbos. El primer barco con 1.749 migrantes a bordo arribó al puerto de Pireo en horas de la noche, mientras que el segundo llegó con 2.459 pasajeros a primera hora de la mañana. En Hungría más de 1.000 migrantes protestaron a las afueras de la estación ferroviaria de Budapest luego de la cancelación de viajes hacia el occidente de Europa. Los manifestantes piden que se les permita llegar a Alemania luego de que la estación retomara sus actividades tras pasar unas horas inoperativas.